¡Hola! Muy buenas. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, qué bien te veo. Muy bien, muy bien. Estamos los dos ahí con Luke. Ya. Teenager. Luke de andar por casa. Exactamente. Me alegro mucho de verte, hombre. Me alegro de verte. ¿Estás en España? Estoy en España. Estoy en Madrid. Bueno. Estoy en Madrid. Me alegro de verte. La gorra hay que cambiarla, ¿eh? Vamos a... A mandarte una gorra ahí azul y rosa. Bueno, te puedo... Tengo de esas, ¿eh? Tengo de esas unas cuantas. Ya. Oye, ¿cómo me tienes el gallinero? Ya. Oye, tenemos a la gente un poco revolucionada, ¿eh? Con el plan, ¿eh? De hecho, o sea, tenemos a 21.000 personas ahora mismo en directo. Que no está mal. Veo que estás hecho un experto en esto de Instagram Live, ¿eh? Yo el otro día me enteré que el ojito ese... Bueno, hace unos días me enteré que el ojito ese es lo que los niños están viendo. Maravillosa esta herramienta. Yo estaba pensando en el plan esta tarde y la verdad que es una palabra bonita. El plan. Es como que... ¿Qué haces con el plan? No tengo ni idea. Creo que hay que preguntar aquí a la gente porque... Yo creo que debemos preguntar, pero tiene todo el sentido del mundo que después de estos tiempos que hemos vivido, la palabra que salga viral es el plan. El plan de Alonso, ¿no? El plan al final implica esperanza. Yo creo que la gente está ávida de esperanza después de pasar malos momentos. Y yo creo que te recuerda, Fernando. Te recuerda estos momentos. Zoylo también está escuchándonos. ¿Cuándo viste tú hablar del plan por primera vez? Hace... Yo tarde. Tardé bastante. Pero me vino una ola. ¡Bum! Como hace... Empezamos a encontrar unos comentarios, como puede ser, hace tres, pero muy contados, hace tres meses. Luego hace dos, muchos más. Hace uno, muchos más. Y a partir de unas semanas aquí ya esto es una locura. No puedo poner un post sin que me salga el nano remix, el nano, el plan, el plan, padreando. Te llamé porque me está escapando algo, Fernando. ¿Vas a ganar este año otra vez? ¿Tienes un plan? Sí, sí. Vamos a contar la historia completa. Porque, claro, empezó así, tal como está diciendo él ahora. ¿Sabes? Empezó a sonar la canción más y más. Yo creo que la vi en algunos vídeos en discotecas y en muchos sitios. Está sonando otra vez la canción. Sí. En TikTok. Sí, también. En todos los sitios. Una cosa muy rara. Me escribió y me dijo, oye, yo no sé lo que es esto, no sé qué tienes previsto. Tienes que contarme esto del plan porque así me entero yo también. Y recuerdo que te dije, pues mira, el plan tiene que seguir siendo un secreto. Vamos a mantenerlo ahí. Pero yo creo que a la gente le va a molar si nos ve a hablar de ello y si tenemos alguna sorpresa para ellos también. Que eso ya te lo dejo de tu mano. Bueno, yo desde que hablamos el otro día ya estoy preparando mi propia parte del plan. Unilateralmente. Ni te lo he consultado. Para aportar mi granito de arena lo que sé que será seguramente algo muy bonito para todos. Es tener esperanzas, confiar en que algo vaya a suceder. Y ya sabemos, al final sabemos que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que si podemos generar cualquier sensación y que la gente se sienta viva y tal, pues aquí tienes de mi parte a un aliado y sobre todo desearte mucha suerte este año. Aunque ha empezado como un poquito ahí, me he enterado el otro día, un poquito ahí, pero bueno, estoy seguro que este año va a ser un gran año para ti y para toda la gente que sigue y se enamoró de la Fórmula 1 contigo hace años. Tiene que serlo. Y yo creo que también es, como tú decías antes, parte del plan es un poco ilusionarnos, ¿no? Y que tanta falta hace, ¿no? Después de la pandemia o lo que estamos viendo estos días, ¿no? En Rusia y en Ucrania y en todo, hace falta ilusión y hace falta que todos tengamos pues esas ganas un poco también y con tu canción pasa de volver al pasado. O sea, hay gente que escribe y gente que me para a veces por la calle y me dice no sabes lo contento que estoy que hayas vuelto a la Fórmula 1 y con tu canción o cuando oigo la canción de Magic Alonso, de Melendi, de todo, es como si tuviese 15 años menos. Y la gente le gusta volver esos 15 años atrás y mucha gente dice esto me recuerda cuando éramos felices, como si ahora no lo fuéramos. Hay que aprender también a vivir felices con lo que tenemos ahora, que sigue siendo igualmente bueno, ¿no? Qué importante me parece lo que estás diciendo. Sí, al final, curiosamente esto que comentas lo aprende uno con el tiempo, pero sí que es verdad que siempre dejamos la felicidad o para el pasado o para el futuro, pero nunca vivimos la felicidad en el único momento que existe, que es el momento presente. Ese es el plan. Ese es el plan. Yo sé por dónde vas. Yo sé por dónde vas. Aprender a vivir felices en el presente. Sí, yo el otro día intuí por dónde iba tu manera de ver las cosas cuando hablamos y me pareció muy interesante. Sé que es tu plan. Pero bueno, es un bonito plan al que me unos y me dejas y estoy aporreando el piano a ver qué sale. Ya sabes que, bueno, yo soy músico y al final solo puedo apoyarte desde donde puedo. Porque más allá de dar pedales no he ido yo. ¿Va a haber un nano remix o una cosa nueva? Mira, yo creo que para ser coherentes con tu mensaje hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo del presente. Hay que transportar esa energía de alguna manera al presente. Tratar de conseguir que esa gente dentro de 10 años quiera este plan y no el nano remix. Aparte de que hay personas y momentos que creo que no deben de estar acompañándote en este viaje ahora, vamos a hacer una canción nueva y a ver qué nos sale de ahí. Vamos a, en este momento presente, a ver qué nos sale. Ya no tenemos a Barrichello ni a Batón. Ni a Batón. Hay que buscar algo. Hay que renovar, pero sí que estoy en ello y espero dar en la tecla para poder ayudarte. Lo que sí creo es que hay algo, una energía bonita que se está moviendo y para todos aquellos que creemos más allá de este cuerpo que habla, que hay algo más, seguramente vaya a ser una buena temporada para ti y sobre todo en función de que vaya a ser para ti y para todos los demás. Lo seguro que nos vas a volver a ilusionar. Eso se intenta siempre, pero estoy de acuerdo y me gusta, me gusta cómo lo enfocas. ¿Cómo, y para alguien que no tiene ni idea como yo y mucha gente que nos estará escuchando, cuando nace una canción, ¿cómo son los primeros pasos? ¿Cómo la piensas o cómo la haces o cómo, primero la música, qué? Depende de, hay dos maneras de hacer canciones y tiene mucho que ver con el discurso tuyo de vivir el presente. Hay unas canciones que no las haces tú, que las hace una presencia que te las tira, igual que cuando tú conduces y de repente estás muy enchufado y cuando sales dices, hostia, han pasado tres horas, no sé ni lo que he hecho, pero has nacido para eso. Y hay otras canciones que realmente sí las escribes tú. Las escribes tú, pues intelectualmente te documentas como se documenta un periodista para hacer un artículo y las escribes. Pero se trabajan, no es todo espíritu. Se trabajan, eso es, se trabajan. Y hay otras canciones que sí, de repente es un... Vienen así como a ti, cuando de repente vamos en una curva, pues cada uno tiene ese canal abierto en determinadas maneras. Todos los seres humanos tenemos el canal abierto de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esta tengo que dejarla... Esta me la van a tirar. No estoy forzándola porque sé que me la van a tirar. O sea, si esto se está moviendo así, es porque de alguna manera esto va a salir. Y hay algunas frases que tengo... De esas frases me llevarán a otras. Lo perdemos. ¿Hola? Ahora. Ahora. Seguramente esas frases me llevarán a otras y eso voy a dejar ahí que fluya y que salga el plan, realmente. El plan, que no es mío, el plan que se está montando, pues... El plan es de todos. Que me lo tiren, es de todos. El plan es mundial. O sea, la palabra del plan va a tener que estar seguro, que la meterás en algún lado. Sí, bueno, creo que sí. Es una palabra bonita. Es una palabra bonita. Cuando estás en una película y cuando todo parece que se está terminando, de repente alguien dice, tengo un plan. Y el espectador es como que, hostia, espérate, espérate, que no se acabó la pelea, vamos a ver qué pasa. Es una palabra bonita, joder. Desde el equipo A. Me encanta que los planes salgan bien. Exactamente. Joder, es MacGyver, tío. Es MacGyver. El plan, joder. El plan, vale. Hay que meter a... Padre, también lo escribe mucho en todos los sitios, Padre. ¿De quién va a ser el plan, sino del Padre? Bueno. El Padre del Universo, de Fernando Alonso. Hay que pedir ayuda, de todas maneras. Vas a tener que pedir ayuda. Pero es bastante gente. Ya me dijiste, pero más allá de ganar o no ganar, hay pequeños momentos en los que nos identificamos contigo, que a lo mejor tú lo reduces solo a ganar o no ganar, sino pequeños momentos de carácter en una carrera, pequeños momentos de... Hay muchas cosas, un adelantamiento. Hay muchas cosas detrás de eso. Ojalá ganes. Ojalá ganes. No sé si hay posibilidades. No tengo ni idea por qué no vivo en un mundo tan técnico como el tuyo, que además que es un segundo, se consigue con muchas horas de trabajo. Y es un mundo de ingenieros y es la hostia. Pero más allá de ganar, hay, joder, la intención de ilusionar, hay todo lo que estás poniendo encima del asador. Y una carrera, un adelantamiento y la garra y la esperanza. Hay muchas cosas ahí. Hay todo. Bueno. Sino que tú desde dentro del coche tienes que vivirlo. Para nosotros es ganar o perder. O ganar o perder. Claro, se reduce a todo eso, pero realmente hay matices ahí. Claro, claro que hay momentos. Si hay esa vuelta en la crono que igual estás en una posición que no te hace feliz, pero estás muy satisfecho porque salió todo como... Como tú querías. Como imaginabas, ¿no? O una salida que igual adelantas a tres coches y luego los pierdes durante la carrera. Pero esa salida, un momento de adrenalina super emocionante. Las paradas en boxes, el cambiar las cosas, las todas. Yo creo que vamos a estar... Has conseguido llamar la atención y vamos a estar contigo a muerte, como hacía tiempo. Porque al final, Fernando, yo... He de reconocerte que yo conocí la Fórmula 1 contigo. No te viene nada de Fórmula 1. Yo tuve que... En España, mucha gente, claro. Y al final, cuando pasa... Pero esto nos pasa con todo. Cuando pasó la moda Melendi, pues llegan otros pegando más fuerte y tú, pues oye, tienes tu lugar y Mola también es el lugar. Está de puta madre. Pero que vuelvas ahora diciendo, hostia, vuelvo, pero además tengo un plan. Coño, Mola, hostia. Vuelve, Fernando, pero vuelve con un plan. Mola, vamos a por ello. Vamos a por ello. Gracias por dejarme formar parte del plan. Me alegro muchísimo hablar contigo. Que hacía... Yo creo que desde el 2007-2008 que no nos vemos. Sí, sí, sí. Desde alguna gala. Alguna gala, sí. Alguna gala que coincidimos en Oviedo, pero desde aquella creo que no nos vemos. Tenemos muchísimos amigos en común, pero... Pues ahí, las circunstancias de la vida. Que trabajas demasiado. Bueno, igual. Te doy una tele, por lo menos. Y tú también me verás en la tele también. Yo también. Te mando un beso enorme y que tendrás noticias mías muy pronto cuando me la tiran de arriba. Manténnos informados. Porque todos somos el plan. Manténnos informados a todos. Tengo, tengo... Yo creo que voy a ir tirando alguna frasecita, una pincelada y preguntando mucho también. Y sobre todo preguntando a las musas a ver qué me van a decir, qué me van diciendo, ¿vale? Yo creo que estamos todos disponibles. Los aficionados, yo y expectantes. Te queremos. Bueno, tío. Un abrazo grande. Chao. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao.